¡Que alguien apague la puta tele! Mi fuerza operativa está lejos. Ahora dirijo su unidad, Sargento Foley. Sí, señor. Toda suya. He solicitado un striker a la octava acorazada. ¡Honiva, tienes una zorra, señor! Te abrirá paso. Los rusos nos están dejando sin defensas mi información. Este reducto no puede caer en sus manos. Señálelo en el mapa, señor. Y nosotros lo impediremos. ¡Hunter 2-1! Aquí Hunter 2-1. Los helicópteros de evacuación están recibiendo disparos de tierra. ¡Hay que destruir esas posiciones triple A para sacar al resto de civiles! ¡En marcha! ¡Vamos! ¡Pelotón, protejan al striker! ¡Ojo a la infantería con RPG! ¡Largo de las calles! ¡Hay enemigos en la casa amarilla! ¡Fuego de contención contra esa casa! ¡Largo de las calles! ¡Vale! ¡Fuego de contención contra esa casa! ¡Pelotón, van a por el striker! ¡Ojo a los RPG! ¡Fuera de las calles! ¡Cuidado, Hunter! Aquí va a 10-1. Indiquen el objetivo. Cambio. ¡Vamos! ¡Toca franquear por las casas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pelotón, hay que atravesar esas casas! ¡Vamos, vamos! ¡Ten cuidado! ¡No! ¡Vamos! ¡Batía 1 a Hunter 2! ¡Todo en la resala! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Batía 1 recibido! ¡Jala la aquí! ¡Enemigos en la casa gris! ¡Hay enemigos en esa casa gris! ¡Hay que abatirlos! ¡Hombre herido! ¡Grenada! ¡Mario 1, aquí 2, 2! ¡Toda en la sala! ¡Gracias por la ayuda, Hunter 2! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 Derecho, Hunter D2. Gracias por la ayuda. Bien, atacando objetivos en puesto de seguridad. Vardier 1 en posición. Vardier 1, Hunter 2. Hubo energía esui más. Sí. Pare acá. Bien,hl señor. Bien, atacando objetivos en puestos de seguridad ¡Ven! ¡Cóbranme! ¡Hay! ¡Hay un blanco 3-2-1-2-0! ¡Batieron a la gente no hace su objetivo destruido! Bien, contra la infantería de punto de control ¡Miren! ¡Contacto a las 9! ¡Var! ¡Voy! 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 ¡Está un govistado en el edificio pequeño! ¡A derecha! Bien, contra la infantería de punto de control Hecho ¡Batieron uno a Hunter Ross! ¡Zona objetiva arrasada! ¡Voy! ¡Mira el alivio! ¡Cúbrame! Su equipo se desviará al 4.677 de Brookmer Road, tras deshacerse de la triple A. Muy bien, Overlord. Iremos al 4.677 de Brookmer Road tras destruir la artillería. Comuníquese conmigo cuando haya cumplido el principal objetivo. Corto. ¡Miren! ¡Un H-130! ¡Por eso no vuelan por el día, soldado! ¡No me cambiaría por ellos! ¡Sí! ¡Ramírez! ¡Con y Vacher en marcha! ¡Largo del medio! ¡No está bien, campeón! ¡Ramírez! ¡Va a acabar arrollado! ¡Quítese del medio! ¡Vuela ahí! ¡Contacto con el cuerpo! ¡No mire! ¡Honey Vacher en marcha! ¡Largo del medio! ¡Ramírez! ¡Enemigo avistado junto a los niños! ¡Va a hacer un hombre recibido! ¡Bajá al ataque! ¡Enemigo avistado junto a los niños! ¡Honey Vacher en marcha! ¡Kn fulfil, alrededor! ¡Largo del medio! ¡Venga, vamos! ¡Ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí pasa algo! Comprobad la sala del pánico, ¡vamos! No han forzado la entrada Ramírez, a por el maletín, o lo que quede Sargento, fíjese en los tatuos, no es como sus paracaidistas Bien, haga un par de fotos para el G2 y registre los cuerpos Sí, a Shepard no le va a gustar Overlord, ese tipejo ha muerto Parece que hemos ido en la dirección equivocada ¿Volvemos al combate? Queda mucho por combatir, McTavish Me alegro de que saliese de Sudamérica Se unirá a la sexta flota para liderar el contraataque Prisionero 627 Creemos que es el que traía de cabeza a Macarón Pero no hay forma de cazarlo ¿Torres petrolíferas? Los rusos las usan para los SAM Los empleados hacen de escudos humanos Así que no podemos volar las plataformas sin más Y esta es la... USS Chicago a refugio del dique seco Tenemos vía libre Hangar del RDS inundado, presión total Despliegue iniciado Vehículo enviado